Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se ocultó. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día los dio, levántate de mañana, mira que ya amaneció. Y las flores de los campos hemos recondido muchas. Convertidas en canto, te las venimos a dar. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día los dio, levántate de mañana, mira que ya amaneció. Que sople la bendita porque se va a pasar. No queremos hacer, ya queremos hacer, aunque sea un pedacito. Pero queremos hacer, que nos cumplan feliz, que nos cumplan, que nos cumplan. Que los años venís